Con este motivo, la Secretaría de Gobernación, su titular, Rosa Isela Rodríguez, ofreció a nombre del Estado mexicano una disculpa pública por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968. Como gobierno de la transformación, tenemos la responsabilidad de garantizar que se reconozcan los crímenes perpetrados hace 56 años. Y por ese motivo, el Estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968. Hechos como este no pueden volver a repetirse.